Es como se ha operado en este momento también, una vez ya ocurrido el accidente, evacuados los heridos y identificados los fallecidos, identificados los números, todavía no identidad humana. En ese sentido también nos corresponde inmediatamente iniciar las acciones para la investigación misma del accidente, cuáles fueron las circunstancias en que se produjeron, identificar las diferentes causas que hay, como son las causas concurrentes y la causa basada, principalmente que se establecerá a través de la investigación, los indicios. En ese sentido vamos a informar a la ciudadanía que permanecerá bloqueado el tramo de aproximadamente un kilómetro del recorrido en donde se inició la contingencia del accidente hasta el punto final en donde quedaron los involucrados para poder recabar todos los indicios, las huellas, rastros, vestigios que permitan precisamente determinar las causas del accidente. Eso es lo que por ahora vamos a informar a la ciudadanía, que se permanecerá esa red bloqueada hasta las horas de la mañana, que con la luz del día se pueda realizar el trabajo por parte de los técnicos de investigación de accidentes de tránsito, igualmente con la identificación del conductor y su localización y por ahora nos encontramos aún en etapa de flagrancia legal para poder, si en caso de ser localizado, proceder a la inmediata detención. Otras actividades que realizamos, precisamente la identificación de los cadáveres que por el momento todavía no han sido identificados, porque no procedían documentos, los cuerpos que fueron rescatados del sitio, como la del servicio de criminalística, las actividades forenses, se extraen las huellas hasta por el momento identificadas a través de los archivos que se disponen, el registro civil, las huellas que se pueden levantar, por mientras, igualmente los familiares que pudieran acudir al sanatorio para poder identificar visualmente, si es posible, con un listado de pasajeros que conocemos, se marcaron 39 pasajeros, pero sabemos que en el trayecto otros pasajeros han subido a la luz y podrían ser parte de las víctimas, en ese sentido, las personas que pudieran tener dudas de sus familiares que estaban ocupando este transporte, acudir a la ciudad de Ibarra, al hospital San Vicente de Puebla, donde están los cuerpos. Otras actividades de la Policía Nacional, obviamente también respaldar a todos los familiares que pudieran requerir algún otro tipo de información, e inclusive ya para la entrega de los cuerpos, juntamente con la Fiscalía, una vez que hayan sido identificados y sometidos al examen, no sé si tuvieran alguna otra consulta.